En la vigésimo tercera edición del Foro de Tributación Internacional, expertos en la materia se dieron cita para analizar los aspectos más relevantes del Paquete Económico 2022 y sus alcances en asuntos internacionales. Entre los temas abordados, se destacó la propuesta de reforma al artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, las modificaciones para los regímenes fiscales preferentes y los puntos más importantes en relación con precios de transferencia. También hay varias modificaciones respecto de las obligaciones en materia de precios de transferencia para la elaboración de los estudios de precios de transferencia, del análisis de precios de transferencia, donde ahora se propone que el análisis funcional considere a todas las partes relacionadas involucradas en las transacciones y que no solo se haga el análisis funcional respecto del contribuyente que está siendo tomado como parte analizada, aun cuando la metodología sea aplicable respecto de una visión del contribuyente que está siendo objeto del análisis. Por otro lado, se abordaron algunos aspectos controvertidos en materia internacional desde la óptica legal, como la exportación de servicios al extranjero, la capitalización delgada como normante ilusiva y la razón de negocios. Y es bastante interesante acudir a los presidentes jurisdiccionales para entenderlos, verlos y al momento en que una iniciativa de ley los incorpora y los reconoce, pues darles ese contexto. Es decir, finalmente no son elementos nuevos. Yo sí he escuchado miles de veces de quién sabe qué razón de negocios. Pues bueno, si la iniciativa, ahí sí como iniciativa te está diciendo, tienes origen en los precedentes, pues si estudias tantito los precedentes, le tratarás de dar un contenido a ese elemento. ¡Gracias por ver el video!